El ser humano. Qué bicho más desagradecido el ser humano. Qué bicho sorete el ser humano. Uno se desvive por él, le da todo, toda la vida, sexo, droga, rock and roll. ¿Y cómo te lo pagan? Dos minutos antes de pelarse. ¡Ay, Diosito santo, bajámela del cielo! ¡Ay, mi Diosita! Y perdona mis pescados. ¡Ah! ¡Quiero vivir en tu reino! Cómo se ve que no lo conocen aquel, ¿eh? Ojo, no es malo, es buenazo. Es un aburrido. Yo arranqué con él. Al principio éramos amigos, laburábamos juntos. Después yo me abrí, abrí mi pyme, mi unipersonal. Arranqué de abajo, un medio tanque, dos brazas, y hoy tengo un imperio. Quiero vivir en el cielo. ¿Ustedes saben lo que es eso? El aburrimiento que es eso. Ojo, yo no digo que esté mal, ¿no? Ir como a estirar las patas, un fin de semana, tipo Villa Gesell, pero toda una eternidad, no. Es un embole, un aburrimiento. Tiene angelitos, angelitos, gurises, gorditos, tocando el arpa. Instrumento más aburrido que el arpa. Yo a mi sobrino lo tengo. Vaya a buscar marca al tío. Trae gafasos también y fúmese uno. Vaya a buscar putas. ¡Ah! Se me va. Tengo mala prensa. Por favor, vénganse conmigo. Yo los estoy esperando. ¿Qué van a hacer con este vejiga? Ya llevan 3.000 años llamándolo y no atiende. No atiende. ¿Cuándo van a entender? El tipo no los escucha. Nos vemos. Nos vemos en un ratito. Es una obsesión del ser humano Siglos intentando hablar con Dios Y se ve que Dios anda ocupado Porque mucho no nos respondió Puede ser que no nos dé pelota Hay que ser realistas una vez Él pudiendo ver el universo No va a andar mirando BTV Perdón si nos desubicamos con esto de hablarte Disculpa, nuestro señor Mandarte un mensaje de texto No quedaba bien Sabrá disculpar el idioma Pero era imposible Ponerse a aprender arameo Pa' hacer el cumple El tema de vos y Jesús No nos queda muy claro Si vos sos Jesús Y Jesús es tu hijo a la vez Y encima en el medio Estaría el Espíritu Santo Que no es ninguno de los dos Pero es uno y solo tres No vas a enloquecer Quisiera Que me firmes tu remera Con la SD Con la SD, señor Que es un malo medio flaco Peludo de barba y chancletas El hijo de Dios Le falta tener la matera colgada al costado Y andar con la gente en baliza cantando en un fogón Tu nene te ahuyenta a los fieles de tu propia iglesia No pueden rezarles tranquilos los del Opus Dei Mirando con susto su imagen se hincan y piensan Será el diputado barbudo del MPP Mándamelo un pafer Vecino, oh señor, si tu sangre es como el vino, oh señor, hace una transfusión No vayas a pensarte que soy ateo, te sigo a todos lados poniendo huevo Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos No queremos ponernos en tus zapatos, en realidad sandalias pa' ser exactos Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo Aunque lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco de carajo Fue la naturaleza, no nos devola Capaz que te pasaste con esa ola Y vos no sos ese gran Dios que siempre sabe todo y nunca falla Dejános lo hagas calentar que estamos muy cerquita de la playa Algún motivo serio habrás tenido Porque raro eres humano y vos sos divino Divino con mayúscula no te confundas que no fue un piropo Según dice la iglesia los homosexuales vos los querés poco Pasemos otro tema si no te importa A menos que prefieras hablar de tortas Eso fue un chiste no te enoje fue para aliviar tensiones Si los obispos son tan varoniles porque usan camisones Si no te cae mal acabo un consejo Un día pone un papa que no sea viejo Pues con la edad que tienen se les hace medio corta la carrera Apenas dan nomás para unas misas y enseguida ya la quedan Sabemos que precisan mucha experiencia Es como a los goleros les da presencia Seguro que elegir un papa no debe ser una cosa fácil Pero el viejito nuevo que elegiste justo fue a salirte nazi Y ahora que todo es fiesta ¿Quién se hace cargo de los sueños perdidos? ¿Quién se hace cargo de los sueños? De los jóvenes Teníamos un sueño que se nos perdió Teníamos un sueño que se nos perdió Y... Teníamos un sueño que se nos perdió Y... Pregunto dónde está Quizás alguien lo vio Teníamos un sueño que se hizo llanto El sueño de los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes blancos ¡Viva el partido nacional, caramba! ¿Quién me repara los sueños? Los sueños de gloria quedaron frustrados ¿Quién pagará los locales Que hasta fin de noviembre los tenía alquilados? ¿Quién pagará las banderas De plástico y nylon que les repartimos? ¿Quién pagará los chorizos Y los laburitos que les prometimos? ¿Quién pagará los fleteros Que dieron sus bondis, su tiempo, sus horas? Llevando a todos los actos Por barrios distintos las mismas personas ¿Quién pagará este reclame Con estas ideas super creativas? ¿Quién mierda salva un examen Y sale gritando ¡Viva, viva, viva, viva! Con la arañaga en Nuevo París Hablé con un pobre y toqué el tamboril Con la arañaga había que ir A un acto en el cerro Por la duda no fui La arañaga en un acto que fui Dijo un lugar Y no lo entendí Con la arañaga yo me la comí Me voy a amasoyer porque me la banco Como viejos caudillos de poncho blanco Espíritu de gaucho nos va inundando Espíritu de gaucho nos va inundando Aguanten que es el mío ¿Qué está sonando? Aló, ¿quién habla? Yo, Juan Manuel Leandro Paricio Sarabia de Rueda ¿Quién? Yo, bebé Ah, ¿qué haces, bebé? Esperá que no te escucho nada, que voy a subir la antena Dale Hola, bebé, ¿con quién estás? Estoy a caminar con Mary, Peggy, Betty, Julie, Lara, Poe y Tinky Winkies Vino Tinky, no te puedo creer El Tinky es re del partido, no como el comunista de Winnie the Pooh, eh ¿Qué es más, bebé? ¿Qué es más? ¿Y a dónde va? A Masoyer ¿A Masoyer? ¿En serio? ¿Yo también? ¿Dónde estás? Estoy acá en la punta, bebé No me digas que estás atrás de ese gordo de barba que sacude la tacuara No, el gordo soy yo, bebé Bebé, vos que sabes todo El tal Masoyer es de donde vamos Acá, en Uruguay, no es No, es en Rivera Ah, no, pero en Rivera tampoco, porque Rivera es re coronado Sí Bueno, no sé, la cuestión es que va a estar buenísimo Porque vamos a dormir al aire libre ¡Yupi! Como aquella vez que nos reza, vamos y dormimos en la barbacoa de tu casa Pero esto es mucho peor, porque es el campo Acá puede haber bichos, insectos, vacas, tigres, peones Mulitas, tupamanos, puede estar Chávez ¡Ay, menos mal que no vino Fidel! Pero no importa Todo sea por Aparicio Todo sea por Aparicio, Canejo ¡Aparicio, Canejo! Bebé, ¿quién es Aparicio que no sé? ¡Ay, creo que es un abuelito muy, muy bueno que cumple cien años y nos está esperando! ¡Fuera! Y nos vamos a Rivera Porque la historia nos llama ¡Qué aventura nos espera! Dos días sin la mucama ¡Ah, no! Yo sin la mucama no voy, ¿eh? En el auto de papá Nos fuimos a Masoyer Tres camisas me llevé Y cuatro frascos de gel Para ir a Masoyer Yo me re-sacrifiqué Esa noche me quedé Sin bailar en WB ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá, vamos guapo todavía! ¡Sí! Está para ganar con esta barra loca ¡Qué puro descontrol! ¡Qué apuntos! Que la cuatro por cuatro Que viene a ver a vos Y el día que me muera Mi ser en mi cascón ¡Despacito! De cocodrilo verde Y el lobo de la cosa Un minuto de silencio Para cumplir que está muerto ¡No, chicos! ¡Chicos, no! ¡Chicos, no! Humberto, ¿estás a Matraca? ¡Tú no sos blanco! ¿Qué cosa? ¿Contigo, umbis? ¡Chicos, no! ¡Con Kuki, no! ¡Con Kuki nos vamos a meter Justo con Kuz! ¿No se dan cuenta Que Kuki está mal Y Kuki tiene una familia atrás? ¡Y si no va a ver Piensen en Pilar La pobre Pi Y su pobre hija Que está allá Reguete solita Sufriendo en España Hace tres días Que está tirada Llorando en una cama En una cama solar ¡Chicos, piensen en la Pi Que está sufrir Allá en España ¡Chicos! Chicos, piensen en Julita Little Julis Julita está sufriendo Chico Julita Pó Poco después de la votación Y por su estado de depresión Compró a mil dólares Compró a mil dólares un vino ¡Chicos, no! ¡Chicos, no! ¡Chicos, no! ¡Chicos, no! ¡Chicos, no! Rompió su saco de Cristian Dior Tiró a la mierda el masajeador Y destrozó su parrón chino ¡Chicos, no! Dice el directorio Que Julita se mamó Y arrancó Para cabildo de madrugada Cuentan los vecinos Que esa noche enloqueció Y terminó Chuponeando con la dañaga Y seren en el barrio Que ya el guapo la zumbó Que le encajó Una derecha disimulada Julita Pó Julita Pó Volvió al lugar donde se acunó Rumbi, canasa y el dominó Y el té con masas de las cinco Junco Julita Pó Con gran vergüenza y mucho dolor Igual que Hierro y Pablo Millón Compró el gallito del domingo ¡Viva el partido nacional! ¡Caramba! ¡Olé, ole, 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 pepe! ¡Bueno! ¡Vuelta, tranquilo, gracias! ¡Ah, no empuje! ¡Pero tranquilo, che! ¡Pero no empuje, che! ¡No empuje vos tampoco, San Paboya! ¡Rosadilla, Pepe! ¡Rosadilla, San Paboya, es igual! ¡Pero no ven que estoy viejo! ¡No ven que estoy cansado! ¡Y esto! ¡Están falopeados ustedes! ¡Vengan zamardeando para acá y para allá! ¡No ven que estoy viejo, que estoy cansado! ¡Que estoy descangallado! ¡Porque son 70 años de vida! ¡70 años de vida! ¡Y 85 años de militancia! ¡Que parezca mentira! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Pero como te digo una cosa, tengo la otra! ¡El mercado interno depende totalmente del proteccionismo agropecuario! pecuario. ¿Y eso qué tiene que ver Pepe? Nada pero como te digo una cosa, te digo la otra, es lógico. ¡Aplausos para el Pepe que está cambiando el país! De ninguna manera, de ninguna manera no soy yo que estoy cambiando el país, es el país, es el ¡Uepa! es el país mismo el que ha cambiado la coyuntura sociopolítica hasta incluso física de la izquierda uruguaya es la que ha cambiado ¡Sí señor, física! Usted antes, venga iba a los ratos del MPP, ¿no? ¿Y qué veía? Los mismos cuatro peludos, barbudos desprolijos, mugrientos de siempre con esas materas ahí colgadas ¿Y ahora qué ve? Estas tremendas compañeritas de pochito y de carrasco que dan unas ganas de bajarle los aranceles y reactivar la capacidad ociosa y poner a funcionar de nuevo esta vieja maquinaria del amor que todavía funciona ¡Vení mi compañerita! ¡Vamos por mi tatucera que te llevo para la clandestinidad! ¡Vamos a jugar a la escondida te hago pica por todos los compas! ¡Atame con la banda presidencial y decime Tabaré Bás ¡Que venís pa' acá mamita! El Pepe tiene una quinta un perro y un buzo gris una moto calandraca y el pelo de un puerco espín un buquita sin bocina y el orgullo de saber ¡Que a los votos colorados! ¡Yo solo los dupliqué! ¡El Pepe, buquita! ¡Ahí va la bocha! ¡Ahí va el boche! Desde el boliche a senador sueño de muchos y de otros no la pesadilla que se cumplió El Pepe tiene a Lucía su amor incondicional que aunque esté medio canhueco lo aguanta y lo quiere igual Pero ahora con la fama tiene que cuidarlo más Porque me andan acosando las viejas de Talamá ¡Salí acá vieja pesada! Aunque te digo la verdad hay un par de viejas esta que está pa' darle No, ¿cómo pa' darle, Pepe? Pa' darle un tante quieto vieja bombada ¿Cómo va a votar a Talamá? ¡La fuerza! ¡La fuerza del adulto mayor! ¡Si hay algo que el adulto mayor no tiene! ¡Fuerza! Es como decir la madurez del recién nacido o decir la simpatía de Hugo de León o la tranquilidad de Carlitos Bueno o la coherencia de Samandú Faw no existe déjate de joder por favor Pepe Mujica ¡Qué jugador! Una noche en 18 queriendo colaborar me arrimé a la camioneta del lodo y frío polar Lo miraron y dijeron no hay tiempo para perder Me dieron tremendo baño dos frasadas y un café ¡Yo no soy un pinche! y le dije ¡Me he llevado ni igual! ¡Es una pesadiza, señor! ¡Es el Pepe Mujica! Oír al sordo González decir que el frente ganó fue de las cosas más lindas que en la vida me pasó ¡Es pena que gana el 12! ¡Prenobó su personal! Me quedé sin ver a Never queriéndosela cortar ¡Es una pesadiza, señor! ¡Te dolió, nao! ¡Y todavía te duele! ¡Es una pesadiza, señor! ¡Es el Pepe Mujica! Dijiste que yo era un monstruo un peligro aterrador ¡Ay, despierte en Uruguayo! ¡Que ya! ¡Es el destripador, no mienta! ¡Y que hice tanta mentira pero nadie te creyó! ¡Y yo voy a ser ministro! ¡Se judo, toma pavor! ¡Llévate ella! ¡Es el Pepe Mujica, que era el jugador! A continuación emitiremos el resumen semanal del espacio hablando al Pepe del senador José Mujica ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias, Richard! ¡Ando feliz! ¡Ando contento por todo lo que ha pasado! ¡Pero igual el programa radio lo arranco caliente! ¡Lo arranco quemado, igual! ¡Porque hoy estuve escuchando un tarambana! ¡Porque era un tarambana! ¡Diciendo que había que hacer tratados de libre comercio y la mar en coche ¡Y qué patatín, qué patatán! ¡Chocolate por la noticia! ¡Si hace años que venimos importando juguetes juguetes y pelotas chinas ¡Berreta! ¡Porque son berreta! ¡Las pelotas ya ni pican ni comba! ¡Agarran! ¡Y nadie nos compra a nosotros nada! ¡Y nadie nos compra a nosotros los boñatos! ¡Los boñatos uruguayos! ¡Plantados acá! ¡Pero Lucía! ¡Hacen calladas esas perras! Estamos hablando para la radio, Lucía Estamos quedando pegados, ¿eh? Soy ministro ahora Estamos quedando pegados, pegados ¡Va! La cuestión es, ahora sí Que si vamos a salir a negociar con el fondo no podemos ser tan vejiga de salir regalados ¡Porque estamos regalados! ¡Eh! ¡Eh! Y afuera Afuera Hay una tormenta machaza que nos está esperando Y usted Y usted en un día tormenta ¿Alguna vez vio un pescado sacar la cabeza para afuera el agua? ¡No! ¿Y por qué? Porque el bicho no es bobo el bicho no es tarado Y sabe que con la tormenta que hay si saca la cabeza para afuera se empapa ¡Eh! Es ilógico Y en ese pescado En ese pescado está aquí de la cuestión ¿Dónde, Pep? ¡Ay! En el pescado, mi hijo Me dijo el pescado Sí Los boñatos Sí Las perras Sí Regalados Sí Las pelotas que no pican Sí ¿Dónde está la moraleja, Pep? La moraleja muy simple Si las perras ya no te dan pelota Y estás desesperado por plantar el boñato Arranca pa' los pescados, mijo Que siempre alguno pica ¡Buenas noches! El Pepe vivió peleando Y viviendo así aprendió De los gritos, del silencio De las veces que le robó Al corso de la etiqueta De los dueños del poder El Pepe miró de abajo Con los que andan sin comer Al pueblo que se asustaba Callado el Pepe esperó Y dio ilusiones y sueños A quien jamás lo soñó La llave de su esperanza Hoy la gente te enfrentó Querido Pepe Mufinita Pero con gran su fuerza Que esta tierra Que otrora Fíjense que ahí venía Fuera catalogada Como una tierra Sin ningún provecho Y sin ningún valor Esta tierra Que fuera considerada El último rincón El más inculto Mugroso E incivilizado Rincón de América Hoy Está igualita Igualita mal O sea Toda América para arriba Y ustedes nada Evidentemente En algo fallamos Y creo que fuimos nosotros Y para mí Que es en el proceso De civilización O sea Va a demorar unos días más Pero vamos a tener que volver A re-civilizar los uruguayos Hay que re-civilizarlos Y capaz que yo no entiendo mucho Porque recién llego del barco Que no entiendo Por cosa del panorama local Pero si los vamos a civilizar De nuevo A manera de ejemplo Para mí estaría bueno Arrancar a civilizar A manera de ejemplo Por el viejo oeste Con pinta de pichi Que ustedes dirigieron De presidente hace un año Y yo sabía que se iban a enojar Porque estos son Hamburger Mamadera del Pepe Y le fueron a cantar al acto Como cinco veces Y se dieron cuenta Ahí en el acto Que cuando le cantaban La cantidad de disparate Que dijo ese hombre En el discurso de Asunción Le pusieron a pobre mina Que intentaba traducir En señas Angelito A la quinta línea Se quería pegar Cuatro tiros en la nuca A ella misma Con un cuchillo ¿Entendés? Cuando el Pepe Dijo que no había Que arrancarle El quinto pelo al huevo No tenía ni de dónde Manotear ¿Se dan cuenta? Y ni hablando De las pajas y el trigo Porque es una chanchada Señores Hay que ver estos bárbaros Cómo festejan La falta de civilización De su nuevo líder Señores Por el bien del protocolo Las formas Y los uruguayos Pretejeron los uruguayos Ganó de vuelta el frente El pueblo soberano Los decidió a las urnas Al nuevo presidente Que viva el Pepe Música Se desató la locura Y que no empañe la fiesta La lluvia y la bocadura Que el viento sofre fuerte Que muevan esos trapos Para los oligarcas Que miran por la tele Va el cuqui Para el guapo Y así de la madrugada Se fue pasando la homogía Y nos dormimos tranquilos De haber cambiado la historia Después de la resaca Rumbo al laburo Ya estábamos un poco Más inseguros Entre los compañeros Se comentaba 74 ñoquis La veo brava Está caprichoso Tiene su mania Casi se queda frito La bicicleta de la campaña Ahora que pienso Soy un notario ¿Por qué no bote carámbula Bob Martínez en el plenario? Lailailaila Puede pasar que el viejo Se descangalle O pierda la chaveta Igual que vaya Yo por la única cosa Que estoy tranquilo Es porque ese catriqui Anda dañilo Hay que prohibirle Que hable pavadas Y hay que donar el shopping Y los vaqueros a la charqueada Comprele un auto Por favor Por Dios los pido Y échale a la bolqueta Ese volván Y todo podrido Lailailaila Múdelo de esa chacra Viejo o linchera Eso no es una casa Es una tapera Al otro día del triunfo Ya fue cualquiera Se le llenó de viejas La tatucera Que alguien le jode Ese bigote Los pelos de la oreja Los de la ñaza Y los de cojote Que alguien le queme Las alpargatas Y le llenó de una perrita Que al menos tenga Las cuatro patas Lailailaila Lailaila Manuelita no es una perra más Es astuta y muy sagaz En su mente En su mente de animal Tiene conciencia social Es de puro proletaria Que rengue al caminar Cuatro patas Es una ostentación Y según su convicción Tener cuatro es de burgués Si podés vivir con tres Muerte al perro con mantita Oligarca pequines Manuelita Manuelita ¿Quién diría dónde estás? Vas a usar como tu cuchita El cilión presidencial Tranquila Manuela Tranquilita Buenas noches ¿Cómo va la cosa por ahí? Tranquila Manuela ¿Qué pasa? No le des bolilla A tu jabón pao Manuela Manuelita Vos sos el doberman del pueblo Vos sos como una especie De Rob Wilder Al proletariado Manuela Ladran Manuelita Ladran Señales que te confundieron Con una ardillita Calcule yo Por los pelitos Por la coña Que vaya a la nocturna Para que se merece Y aprenda a decir allá En vez de decir aiga Y pronunce las S Hay que educarlo con premios Igual que a los pelitos Y a conjugar bien un verbo Regalarle un rabanito Un rabanito Qué bonito Me encantan los rábanos Acá tenés un rabanito Que te voy a regalar Solamente Sí Yo lo sí Conjugás bien los verbos Cosa que no creo Porque últimamente venís medio flojón En el tema verbal Perdón Sí Ando medio boleado Con los verbos Puede ser Sí Puede ser un poco Sí Se para Cómo se maneja ¿Eh? Y pensás que tiene tres nomás Y las cosas que hace Ah no No hace nada Los trucos que hace ¿Cómo va a hacer trucos? No Mirá Quieta A ver A ver este A ver este Cara Espantosa Horrible Y lo Mirá Voy la cola Mirá Y lo que salta Ah no salta Ah no te imaginás Lo que salta Es imposible que salte Pepe Sí ¿Cómo va a saltar? Te apuesto ¿Usted me quiere apuestar a mí? Te apuesto plata Que este bicho salta ¿Cuánta plata me apuesta? Tres gamba y media No te enojes Manuela Tres gamba y media Pero eh 350 pesos Mirá No salta ni loco Mirá Manuela ¿Qué? Jump ¿Cómo? Nada Pepe No te salta ¿Qué va a hacer? Tiene Pepe Jump Pepe no Que lo entrena Es así Jump Manu Jump Ah bueno No va a saltar No va a saltar Manu Salte Oh Qué destreza Qué destreza Qué animal Qué animal Qué animal Qué bicho más noble ¿Cómo van a ser noble si le encaja una patada en el estómago? Pepe Escúchame Yo le voy a dar un rabanito Si usted conjuga bien los verbos No creo que ande bien Vamos a conjugar un verbo fácil El verbo poder Sí verbo poder espectacular Se lo sabe Pero azul A full Muy bien Azul El verbo poder En tiempo presente Pero un espectáculo Así te digo Verbo poder Tiempo presente Sí Nada más que en el modo subjuntivo Ahí sí te pusiste bobo ¿Eh? Yo subjuntivo Te pones a complicar Te pones a complicar con tus palabras No Los carnavales ¿Qué pones a complicar? Yo le ayudo Subjuntivo no Nunca jamás Nunca jamás Yo le ayudo Pepe Bueno ayúdeme A ver si puedo Repita después Bueno repita A ver Yo pueda Yo pueda Tú puedas Tú puedas Él pueda Él pueda Nosotros Nosotros Puedamos Sí No Pepe Nosotros Nosotros Puedamos No viejo burro No Es podamos Nosotros podamos Nosotros podamos ¿Qué vamos a podar Si es un rabarito El rabarito no se poda Se cosecha Todo el mundo lo sabe Así Te quiero decir Que perdiste Que jodete Que me llevo un rabarito Para mi casa Dame el rabarito Ningún jodete Pero dame el rabarito Porque me lo gané No Eso no es correcto Pepe Bueno me lo he ganado Dámelo Veré No te lo has ganado Pero Y si te lo quieres ganar Tendrás que hacer una oración Gramaticalmente correcta Acá delante de todo tu pueblo Y te doy el rabarito Caramelado Que nunca te gusta Vamos Vamos Pepe Vamos Pepe Por el rabarito Pepe Vamos Pepeito Por el rabarito Pepe En carnaval ¿Cómo en carnaval? Si Pepe En carnaval Es el Pepe Bueno Vamos Pepe Pepe ¿Por qué se drogante subiendo? Bueno pueblo Mientras haiga Que le dean Ven ya levantar este animal Porque me rompo todo Bueno pueblo Mientras haiga Que le dean Y cuanto más tengamos Y más podamos Y más quiéramos Más vamos a adentrarnos Pa' dentro del mundo Y más vamos a subir Pa' arriba Y menos bajar Pa' abajo ¿Ah? Y esto es un algo Mucho más mejor Pa' el país ¿Para quién Pepe? Pa' el país Pepe Hay dos cosas Ustedes mantienen Un enunciado Que dice Para el país Y mientras tanto Se toca Si Desde 2005 Estoy diciendo Pa' el país Dame otra cosa Muchachos Te va a ocurrir Pero dice Y es imposible Que durante todas A veces No puede separar El tema del enunciado Con el tema Del capilar Y no tocarse el pelo Y le buscamos la vuelta A ver Si Pa' el país No Pero miren Como se lo deja Lucía Lo manda peinadito Parece un punk Un metalero Un no sé Una cresta Para eso Le queda John Pa' el Pa' el Pa' el John Ha Sho Topolansky Topolansky A Botol Floris Colija American In Argentina A ver Che 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 Otro Chimpun, chimpun, chimpun No El perreo, catícate un pa' Ay, ay, ay Bueno, Manuela Candombe, Pepe Sí, bueno Se me ven la pola y nada Manu, 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 Manu Chimpun Contra el palo, contra el palo pero azul Pepe, eh, está agitado Pepe Sí Bailó, hizo una, eh, eh, va a decir que nos ganemos una denuncia de la Sociedad Protetora de Animales, eh Por las últimas tres palabras de su discurso, por lo menos las podría pronunciar las últimas tres de manera correcta Bueno, a ver, ¿cuáles? A ver ¿Cómo cuáles? Para el país Bueno, las últimas dos, entonces ¿Cómo dos, Pepe? Paipa y dos ¿No se dan cuenta? Tenían razón esos que decían que esto así no puede ser un presidente ¿Qué va a llevar al país a la ruina? Esto así no puede ser un presidente, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que tuñarlo, hay que civilizarlo, yaaa Hay que impararlo, hay que considerlo, hay que pensarlo, hay que consultarlo, actualizarlo, actualizarlo, poderizarlo, intervenirlo, civilizarlo Para al fin poder tener, un presidente como debe ser El pepe El pepe Y dio Y dio ilusiones y sueños, a quien jamás lo soñó La llave de su esperanza La llave de su esperanza, hoy la gente te prestó Bueno, aaaah Triunfar, progresar Progresar, triunfar Estamos para servirle Mi amor ¿Se te cayó la hamburguesa? Y mami Y papi ¿Pero cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué veniste a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño, teníamos un sueño Tete, un, dos, tres, cuatro, cuatro Teníamos un sueño americano Sueño capitalista del tío Sam Ir subiendo exitosos los escalones Pisando la cabeza de los demás Pero los tiempos cambian Y hay que adaptarse Esa es nuestra consigna empresarial Con estos comunistas en el gobierno Hoy nuestras estrategias van a cambiar A partir de este momento vamos a cambiar nuestras estrategias Hip, hip, hurra Ronald, te pido la R, dame la O No me pida la R, no le voy a dar la O A partir del día de la fecha Soy el compañero Ronald Guevara Vázquez Y usted, usted pasa a ser el compañero del mes ¿Comprendió? Comprendido, compañero Y por favor pida la palabra antes de hablar Respeta la lista de oradores Luchemos por el fin de la hamburguesa Burguesa, burguesa Que viva el sindicato de la empresa Y la revolución Un combo podrido jamás será vendido Hay que formar, hay que formar Un pelotero popular Por un popón Piripipipi El que no salta Es Burger King En la asamblea resolvimos lanzar Un menú proletario para ti Mac chorizo, salpan y empanada feliz Y un clarete cortado con nix Y a la cocina marcha un medio tanque La torta prita pa'l sartén Vamos a tratar que se parezca un comité Incluiremos en la caja Feliz ladrillito como souvenir Y un manual para armar Y después desarmar Con su hijo el muro de Berlín Luchemos por el fin de la hamburguesa ¡Burguesa! 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 Muy bien, caballero Acá tiene su Marx Combo Gracias por su compra Y hasta la victoria siempre Compañero Ronald Estaba intentando elevar Una moción de orden Para después hablar con la coordenadora A ver si se podía votar Para poder escuchar el combo Camagüey Y no me di cuenta Y la hamburguesa Se me achicharró Bueno, por esta vez pasa compañero Pero recuerde siempre Que nuestras hamburguesas Tienen que endurecerse Pero sin perder la ternura jamás Hacemos por el fin de la hamburguesa ¡Burguesa! 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 individual. Sí, a la hamburguesa colectiva. No, al recipiente individual. Sí, al vasito colectivo. No, al sorbito individual. Sí, a la pajita colectiva. No, no. Atención, compañeros, porque a partir del día de la fecha, a cada compañero trabajador, le tocará papa chica en vez de papa grande. Y recuerden que en esta empresa cooperativa habrá hamburguesas para todos o para nadie. ¡Vamos, compañeros, a las armas! Esta revolución ya no me gusta lo de la papa chica no me gusta. Yo mejor no juego más. Yo mejor no juego más. Esto venía súper divertido hasta que se metieron con lo mío. Y por eso decidí que esta lucha no es pa' mí. esta batalla damos por perdida. Yo quiero mi hamburguesa y mi bebida. A volver a la raíz quiero mi caja feliz. Y al fin aunque me estén subempleando, matando, explotando, aunque tres pesos loco estoy cobrando, me están haciendo un bien. y si produjo mucho a nuestra empresa, su empresa, mi empresa, si frito seis millones de hamburguesas, la gente podre ser. Y en mis transnacionales, corporaciones, te sentirá seguro, libre y feliz. mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente ni tu bandera ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte ya te compré. si vos no cambias algo no cambia nada ni aunque tu presidente sea fidel. en este viaje hemos llegado hasta un lugar bastante al sur te voy a decir Rafael un lugar un lugar que es un poco pequeño es verdad pero es un lugar que primero alguien le va a poner el nombre de la moto oriental y después se le ocurrirá llamarlo en Uruguay y te voy a decir que en unos ciento y pico de años esto va a ser una superpotencia a nivel mundial seguro y que además le va a dar tanto orgullo a cada uno de sus hijos te lo voy garantizando que mirá lo que va a pasar cuando cualquiera de sus hijos tan orgullosos van a estar que cualquiera de sus hijos podrá salir al mundo y decir orgulloso miradme yo soy del Uruguay lo van a confundir con el Paraguay está clavado los países que se llaman igual y que ganan dos cuadras imposible no confundir todos con cara de indio bueno pero podemos especificar decir que el Uruguay se llega navegando por un río ancho casi tan ancho como el ancho mal mismo y que es un lugar habitado por unos aborígenes notables increíblemente inteligentes casi tan inteligentes como los grandísimos guaraníes que cazan a su vez un pajarraco vas a ver notable y magnífico casi tan magnífico como el gran avestruz africano más chico más flaco y más lento o sea mucho más parecido a un teru que a un avestruz africano ah eso el pajarraco pero vos viste el arma tecnológica con la que lo cazan es una maravilla de la ciencia consiste en dos bolas de piedra unidas por una piola y su habilidad para manejarlas es sorprendente no pero más sorprendente que hayan adquirido tamaño y habilidad en un arma tan pelotuda es como tener el récord mundial de vigorita en el Nokia 1100 más o menos bueno la primera vez que los vimos manejar las boreadoras sin embargo nos quedamos sorprendidos y pensamos oh esto es el futuro un indio cagando apedrado a un avestruz flaco tan salado andan casi 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 desnudos y sus únicas artesanías consisten en hermosas pero pequeñísimas vasijas hechas de barro igualitas a las que hace mi hija y tiene 3 años si todavía no nos hemos decidido con que nombre bautizar a semejante civilización uruguaya a mi me gustan los quechuas no te gustan los quechuas no tan lindo los quechuas pero suena bien suena whiskería del interior no se no los mayas los mayas ya nos conviene no joderlos hasta el 2012 por el temita de la profecía no se los incas los incas pintura Rafa te regalaste bueno cual te viene quedando y hay uno que no quiere ninguna tribu que me lo han devuelto varias veces como es los charrubas te gusta los charrubas ven charrubas 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 me responden no son tan chiles acá estaban los charrubas pura garra y corazón puro corazón y garra poca civilización no te hacían edificios ni ninguna construcción y no no tenían calendario no tenían plantación los más revolucionarios en el plano cultural una cuerda con un palo era el arco musical no tenían sacerdotes no no tenían religión no pero no tenían nada en la puta que los parió pero eran un pueblo muy gentil con el que pasaba por aquí eran correctos y educados hicieron flor de asado solo llegó Solín nada pero mirá lo que era Solín había que haber hablado con el vestuarista de Solín que no lo mandara así regalado porque esto es lo más parecido a un wok con patas que yo vi en mi vida o sea el primer medio tanque se inventó en Uruguay y fue Solín mismo fue pegarle una pedrada ponerlo en cuatro patas arrimarle brazo abajo no mucho para que no arrebate y comían de acá mismo ni que lavar los platos tenían ¿entendés cuenta? pero ni así fueron capaces los charrúas de comérselo porque se lo morfaron más primero los guaraníes paraguayos que desde esa época ya nos venían agarrando de pinta no es exclusividad en la eliminatoria pasada no señor los charrúas toda la vida se comieron la comida con los guaraníes paraguayos y al cruzarse a los charrúas los empezaban a agredir para que se calentaran les cantaban algo así a los charrúas, ¿no? templo no tenés fruta no plantar y al final después te tiguites deje de matar ruina no tenés pipa no fumar lo fumar, lo fumar porque Tabaré no te deja te querés matar y no puede ser que vergüenzarás que al final tu único indio sea charrona y al final el cardel es porteño te querés matar y china sonrilla no es china te querés matar ¿cómo Martín que china no es china? explícame eso no, no es china es rubia, es vieja y es uruguaya es eso, básicamente bueno, volviendo al tema histórico los charrúas se ve que por lo de china se calientan con los bananíes y le afanan las 200 toneladas de hierba que ya llevan a donde contrabando los hermanos paraguayos y se deciden a refundar ese invento como uruguayo el mate invento que une a nuestra civilización porque está todo el pueblo alrededor del mismo mate todo el pueblo alrededor del mismo porongo exacto la hierba de mi país exacto plantada en Brasil tomar un mate de respetar la tradición me da nuestras costumbres nuestra civilización es compartir en un ritual las alegrías y las cosas de la vida en sagrada comunión yo sin embargo descubrí que no me gusta y que lo tomo por inercia para no decir que no si todos toman me da cosa rechazarlos y quedar yo como un sorete o pasar por maricón soy uruguayo y por lo tanto me te doy tomo igual aunque me quemo y es un asco su sabor es un menjuge de agua verde con microbios con el sarro y con la baba que dejó el tipo anterior ay que asco gracias a vos hierba de mierda de noche voy diez veces a mear gracias a vos sufro de insomnio y de un horrible aliento matinal tengo acidez tengo gastritis soy loco de reflujo y de lardo voy a empezar a tomar nafta seguro que es más suave y es mejor pero el mate además de unir a nuestra civilización habla de la hospitalidad de esta civilización uruguayo y oriental o no seguramente a ustedes les habrá pasado cuando reciben un extranjero que digo oh un extranjero debería decir un hermano vuestro salvo que rubio y de otras tierras cuando le llega un hermano rubio de otra tierra a este pueblo le abre el corazón es hospitalario y lo recibe con un rico matecito recién hecho ¿verdad? recién dado vuelta con toda la yerba nueva arriba y el agua 500 grados frankenstein cosa de pelar la lengua gringo en la primera chupada nomás y si este es un país de mierda ¿cómo? ¿a no te gusta este país? o sea, no este país es una mierda llamandú ¿qué estamos hablando? ¿y qué te gusta? ¿sudáfrica? ¿porque te fuiste con gorsi? ¿qué? ah, el safari con unas bermudas horribles la diferencia entre vos y yo que a vos te hacían hacer un programa en el aeropuerto pero no viste ni al chui de sarja y Sudáfrica es otra mierda aclaro está todo está todo al revés voy a hablar un rato está todo al revés en Sudáfrica pero de verdad ¿sí? todo al revés por ejemplo el volante del auto está a la derecha sí pero manejan por la izquierda pero a la izquierda también está en la palanca de cambio y uno viene acostumbrado acá a mí me pasó dos o tres veces a tocarle el culo al negro que limpiaba los vidrios tratando de poner primera pero hay que ver el lado positivo yo le agradecía a Dios que el tipo estuviera de espalda imagínate si no te haría casado con un negro o a lo sumo no haría más piche en mi vida porque después de tocar eso yo esto no toco nunca más en mi vida no va a ser la primera vez tampoco pero todo al revés las canillas de la ducha están al revés de verdad posible donde está la caliente o la fría donde va la fría o la caliente las canillas del bidet están al revés dos semanas con asiento de malba estuve y las otras dos semanas con el oraculo yo otra vez no presentaba un saludo a Dr. Selvi que nos auspicia esta noche y está y es una cagazo pero Uruguay es peor mucho peor no, no ¿cómo es peor? bueno, no porque en realidad estamos haciendo este alto porque se rompió un micrófono y hay un bache de dos horas capaz que el zurdo puede cantar el himno que con eso más o menos lo llenamos capaz que la versión más corta porque son dos horas no más zurdo ¿a no te gusta el himno, Rafael? el himno es es como el símbolo de nuestro país viene valeroso y... ah, sí primero dicen que salimos vicecampeones en el campeonato de himno ese yo no sé dónde se jugó y aparte cuando vienen jundiosos así que vos dices tiranos temblan tiranos temblan se pone puto y dice esa es más un país de verdad no puede tener ese himno no, para lo huevo la cara de pelotudo del sol vos la viste alguna vez me preocupan las cervicales de estos muchachos que están agachados y hace rato vamos a tener un rato capaz que le damos capaz que le damos y arrancamos nomás bueno, vale, ya mandú porque yo mucho de las letras no me acuerdo no, 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 te escucho no te digo porque vos sabés que este país es así porque al gringo que viene le encajamos de puro hospitalario después de haberle quemado la campanilla ardiendo al pobre gringo que no tiene nada que ver le encajamos 14 chivitos canadiense con su correspondiente frita 16 docenas de churros rellenos de dulce de leche 14 kilos de faina de orillo para que no le vaya a caer mal 16 litros de malte le sacamos a dar una vuelta por Tizana Baja a ver si le comen con una torta frita dulce se va con una cagalera el gringo que no te pisa Uruguay nunca más en la vida parecemos gente tranqui gente atenta y servicial pero solo una apariencia no se dejen engañar somos muy educaditos con un aire intelectual pero adentro reprimimos un asesino serial estamos a la defensiva con el mundo en general pero con los argentinos es asunto personal los porteños nos adoran pero somos gente vil y el secreto los odiamos siempre pinchamos por Brasil que envidiada verlos al llegar con su autito nuevo al cancelar todos en el Ocete plantan y encima nos levantan la poca mina que hay querido hermano argentino te vamos a pedir un favor por favor no nos preguntes más ahora cuando bajemos del tablado ¡uh! ¡la murgas! que lindo cuando tocan en las llamadas la murga no tocan en las llamadas pelotudo y otro temita que tenemos que ver con el tema de los plurales ¿verdad? ¡uy chicos! que lindo voy siempre viajo siempre a los carnavales es un carnaval solo y encima es larguísimo no te das cuenta es diciembre y estamos robando la plata y otra cosa que te voy a pedir por favor por favor por favor cuando vengas al Uruguay no me digas más no sabés cómo me rinde el tiempo en Uruguay no sabés lo que descansan los chicos en Uruguay lo que me rinde claro que te rinde el tiempo en Uruguay si sabés muy bien que no hay un carajo para hacer acá ¿eh? y que me digas qué lindo que es hablar con un uruguayo porque el uruguayo habla pausado ¿entendés? habla lento se toma el tiempo para dialogar habla como un poeta son tres millones de galeanos ¿entendés? no somos poeta en Uruguay porteño acá en Uruguay nos pisamos las pelotas en Uruguay ¡las pelotas! la presión nos deformó somos el fin de la clase que es el psicopatizor como tienen tanta gente y al cuerpo era mejor y nos cagamos a patadas ¿a quién a los grasucas o a los porteños? no me queda del todo claro a paquilla de los dos cuando llega un pobre gringo pone un pie en la capital y lo despluman los cacheros pa' que aprendan a respetar si quieren llegar derecho desde Puerto a Boulevard le hacen una ruta corta cerro, pan, dos, sol y mar un país más resentido y más envidioso no hay chúcar hoy ha complejado el turismo es ideal así que se anda pensando en venir a verañar véngase con la patrona ¡bienvenido a Uruguay! ¡ay! ¡Hola, cucarachas! ¡Atención, cucarachas! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Y el mundo por fin es nuestro! ¡Vamos, cucarachas! ¡Recurran sus cocinas! ¡Se viene el fin del mundo! ¡Y el mundo por fin es nuestro! ¡Cucarachas! A esperar el fin del mundo nos vamos a dedicar porque cuando acabe todo ¡Cucarachas! ¡Nosotras vamos a quedar! ¡Qué ironía al mundo! ¡Qué contrariedad! ¡Para el hombre y su moral! ¡Este bicho inmundo! ¡Inútil! ¡Incapaz! ¡Testigo de su final! ¡Se termina el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre ser humano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanta es la tristeza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que cuando suceda se va a escuchar! ¡El ser humano! ¡El ser humano! ¡Ya no puede caminar! ¡Porque no tiene! ¡Porque le falta! ¡Aire para respirar! ¡Cuando llegue el fin del mundo! ¡Se ganan estas muchachas! ¡Ya sabrán que si no es flota! ¡Se salvan las cucarachas! ¡No habrá nadie en el planeta! ¡Un exterminio masivo! ¡Aunque hay alguna chance! ¡De qué cacho que le digo! ¡Y siga siendo cacho bochinche! ¡Su gran éxito infantil! ¡Y para el pelo le siga dando! ¡Duro el colecto 2000! ¡Y desde el 2000 que nos venimos comiendo la comida en que es este año en que termina el mundo! ¡A vos, mormón, te digo una cosa! ¡Bajate de esa bicicleta y oíme! ¡Seis años pasaron, hermano! ¡Cuándo va a reventar este mundo de porquería! ¡Me tiene la vida! Sentadas a esperar el fin del mundo Bajo la sombra de algo en descomposición Vimos pasar 200 meteoritos Pero en la tierra ninguno reventó Pensamos que con la gripe del pollo Por fin el mundo se iba a terminar El libre fiasco fue una gripe cualquiera Pero del pollo que se fue de esperar Un pajarraco con alas que no vuela Esta babito nació pa' fracasar Después se vino aquella gran tormenta Y parecía que todo iba a volar Voló hasta un auto, la antena de concierto Las facturas del IVA y atrás los rupeñá Nos afilamos de vuelta un mes más tarde Cuando anunciaron el otro temporal Que prometía ser mucho más alado Se hablaba de un tornado con rachas de huracán ¡Vamos arriba! Con fe para esta tormenta Parece que está soplando Está por empezar Aquel loco, aquel de los dos pingüinos Dijo que iba a ser terrible No puede fallar Ponía a torraca Mira, está muerto de miedo Ya tiene risado el pelo Es una señal Vázquez Melo lo dijo claro Hay que esperar con todo cerrado Se viene el tornado Compramos bebida para todo el año Traemos una trola Y un buen travesar Arriba muchachos Vamos a detonar, vamos a ir Esta noche voy a armar un porrito con un espiral Y después medio litro de grapa Otra oreja más Mira pa' afuera No vuela ni un panadero Está despejado el cielo Como puede ser Pero me cago En la meteorología Pero que ciencia de porquería Yo siempre la odié Y los pingüinos De ese viejo paparulo Que se los metan Y cuando llegará el gran día En que podamos salir a luchar Contra el chan Chancletazo de la humanidad Y que el mundo sea Un gran basurá ¡Vamos a la compañera! Va a llegar ese gran día En que pataleando todas juntas Contra el explotador Que nos oprime Y nos aplasta Escondido detrás de esa alpargata ¡Podemos gritar de bien fuerte! ¡Pisame descalzo Si tenés huevos, cabrón! Ojalá llegue el día En que no existan Ustedes los humanos Ojalá que se acabe El andar vertebrado Esa postura erguida Contaña De yo-yo venenosos Que cosita y el sapo Se les pongan mimosos ¡Pokebush! ¡Pokebush me dio en pedo! ¡Apriete el botón rojo! ¡Pero no se olvide en esto es Uruguay ¡El tiempo corre al revés! ¡Hasta el fin del mundo va a llegar a crack! ¡Varios años después! ¡No, de ninguna manera ¡Te arruinemos con este sufrimiento! ¡Yamandú me la doy con el raíz! ¡No! Tranquil, baja eso Que las armas las carga el hombre ¡Tranquilizate! Siempre el mismo exagerado Vos Kafka, ¿eh? Tranquilo No pensé solo en vos, Gregorio Este chiste en Uruguay No lo entendieron nunca ¿Vos? ¿Sabes Rafa quién era? Tranquilo, Gregorio Ya no pensé solo en vos No seas egoísta Pensad en los cucarachiquitos, loco ¡Sí! ¡Cucarachiquitos! Llegó el momento de explicarles cómo es el mundo A los bichitos que todavía no saben Dónde tienen apoyadas sus seis patitas Empecemos por el Medio Oriente Que por ahí puede llegar una linda noticia para nosotras Vayámonos a Irak Irak Resulta que Irak Estaba gobernado por un señor malo Muy malo Y aparte Irak Está llenito de petróleo Que de lejos, bien de lejos Es igualito a las armas de destrucción masiva Entonces el señor que es dueño de este mundo Agarró un día y dijo Vamos para allá Y le sacamos todita las armas de destrucción masiva Que al final era petróleo Pero el tipo se equivocó Y no fue con mala intención En las calles de Bagdad Por fin se logró la calma Menos mal que ya no está El violento de Saddam Hacen así Muy bien Muy bien Con cara chiquito Pero sigamos, sigamos en Irak Que hay más lindas noticias Resulta que los iraquíes también están Doditos peleados entre ellos Por un lado tenemos a los iraquíes Sunitas Sunitas Y por otro lado los iraquíes Chiitas Chiitas Y saben que les cantamos a los chiitas Que les cantamos a los chiitas Que les cantamos a los chiitas Vamos a buscar a la CIA Para que apoye a los sunitas Y le rompa la cabeza el chiita Y después se les dio vuelta Y les tiró al carajo las dos torres Vamos a llamar a los cascos azules de la ONU Para que hagan una misión de paz Y ya de paso algún soldado uruguayo Vaya y arriesgue su vida Pero se traiga unos cuantos mangos a la casa Y donde veo una iglesia abierta La faneta del vino que tenga el cura Los cascos azules no vienen en pedo Serán de la ONU Pero no son nada Etcétera, etcétera, etcétera Que chiita no quiere salir de ahí Sal de ahí, chiita, chiita Sal de ahí de ese lugar Vamos a buscar de nuevo a la CIA Para que van a pasar un avioncito Se le caiga una bombita atómica Y ahí se termina el problema A la mierda, chiita A buscar, chiita Al shopping Sigan con lo suyo No vienen tan mal Nosotras vamos a estar Esperando ansiosas Y sin molestar Queremos ver el final ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? Hoy es sábado Estoy preguntando el día ¿Qué día es hoy? Domingo Seguro Domingo Pero ¿qué número? ¿Qué número? Hoy es 30 ¿Qué número? No Ha de ser más Ha de ser más Y si es más Clavado que es 31 Mucho más Mucho más Seguro 32 Domingo 32 Domingo 32 De otoño Si no me falla Domingo No te puedo creer Yo tenía algo que hacer ¿Qué tenía que hacer? Pará 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 Hoy Hoy viene el novio de mi nieta Hoy voy a conocer al novio de mi nieta Está bueno Está, ché Está Tranquilo Tranquilo Lo importante Es que el botija Sea una buena persona Lo principal es que el muchacho sea sanito Que no me fume ni me tome pa' empezar Que haga deporte y se levante tempranito Que coma sano y no le guste trasnochar En lo posible es que sea cauteloso y cauto Que suene el hombre es la virtud fundamental Si no es así que por lo menos tenga un auto Porque la nena está aprendiendo a manejar Si es por pedir yo pediría que sea lindo Pa' que los hijos salgan lindos como él Y si no es lindo por lo menos que sea bueno O por lo menos tenga un padre coronel Si es bien blanquito Si es bien blanquito Si es bien blanquito habrá que conocer los suegros Y averiguar cómo es la rama familiar No sea cuestión que tenga algún pariente negro Y andar mezclando el chocolate con el pan Los rubiecitos Los rubiecitos Los rubiecitos suelen ser casi un milagro Pero algo turbio también pueden esconder Después te dicen que les gusta queso magro Y tienen toda la familia en Israel Que no sea chino Que no sea chino Que no sea chino Santo Dios que no sea chino Y digo chino en el sentido general Por esos chinos de países similares Que no son chinos pero son chinos igual Les pido a Dios que no me traiga un boliviano Y mucho menos un peruano por favor Que sea católico, apostólico, romano Que no me vayan a enchufar ningún mormón Pero volviendo al tema horrible de los chinos El chino es loco por su honor y su moral Si se le cae cucurucho de un helado Igual se te hace un jaraquín en la cigal Que por favor no vaya a ser un macumbero Ni una lesbiana disfrazada de varón Que no sea plancha ni tampoco metalero Que no sea hippie, pato, vizca o maricón Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano Mucho charango, mucho indio y el color No vas a andar lidiando vos con el problema Que en Uruguay Rivera ya solucionó Pero confío en su criterio y en su juicio Ella solita va a poder elegir bien Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios Y que la quiera y que la sente como él Al final de cuentas, la tía tiene razón Estamos viviendo en un país en tiempos de crisis Y aunque nos cueste admitirlo Esto sí que son tiempos de crisis Lo que no podemos admitir ni tolerar Que en un país ganadero, señores En un pequeño pero gran país Ganadero No nos puede estar faltando Por más crisis que haya No nos puede estar faltando sábado a sábado Domingo a domingo Lo que nunca nos faltó En la mesa del pueblo No nos puede estar faltando Por más crisis que haya La Coca-Cola Yo soy de aquellos tiempos Cuando la Coca-Cola La Pepsi, la Mirinda La Fanta y la Tab Llenaban nuestras mesas En cada cantarola En cada cumpleaños O fiesta familiar Recuerdo las botellas Paradas tras la torta Con aquellos ponchitos Divinos de cartón Y hasta la pata de Pensando en sus burbujas Mi alma se estremece La chispa de la vida Suelta un lágrimo Yo sé que ahora Vendrán marcas extrañas Con su limona Te alivio a mi tormento Todo es mentira La fecha vencimiento El contenido Y la embotella Pero la crisis Me arrastra hasta algún quioco Y me enveneno Con esas porquerías La gente dice Que hay que tomar la fría Que es igualita Para que son igualitas Si le encaja Catorce, quince cubitos Al vaso Pasa Son igualitas Al espadrón Esa delicia De factura clandestina De pomero, mandarina Sabor cola y de limón Son una mezcla De quitrán con aspirina Agua jala y quicachina Vidalgan y redoxón Con Coca-Cola Yo aflojaba los tornillos Y hasta le sacaba brillo A mi cachilo en el capó Quedaba divino El otro día Yo le eché fresquita pura Me comió chapa y pintura Y casi me senté el motor Estos refrescos De color indescriptible Con sabor a combustible Me empezaron a envisear Tantos sabores Tantos químicos por litro Tantas marcas sin registro Que no sé ni cuál es cuál Una frescola Una vino Una milenio Una mío Litro y medio Una neto Y una trevé Estar fifa Niel y Ranky La quimahu Y triki trini Twizy Country Web Y Twini Wichy Tomo y obrigo Mande una zunchi Que hoy necesito el recuerdo a matar Si no le queda Sin hielo Si no le mando Deme una anise O una fagar Tomo y obrigo Deme una poquín Un año ese Para llevar Deme una shurings Deme una kling Sin falta el lunes Ay, en realidad Ay, en realidad Fernando Quien dice el lunes Automáticamente está diciendo Marte Vecina, si usted me fía Un bidón de Wiltrindling Sin guin Sin guin Cola De esos de 8 litros 4 pesos 20 El bidón Yo le juro que el miércoles vengo Le pongo el aguinaldo Y le pago La mitad al refresco ¿Qué? Sin falta el jueves Vengo a pagar Toma Qué lindo Sí ¿Te gustó? Qué lindo No, no me gustó Ah, no Me fascinó Bueno Porque las historias más increíbles Siempre le ocurren a la gente Más común Mentira Una falacia grande Como este teatro No veis que es mentira Que a la gente Ay, la vida de la gente común Es una maravilla Mentira Por eso es común Porque no nos pasa nada Somos un aburrimiento Ay, no sabés Qué felinesco, multiloco El guión de mi vida Fui al super Y compré un morrón Estoy tirando Así el morrón que compré Así es No seas aburrido No vengas a contar Una historia común Y ordinaria Que todo el mundo conoce Hablemos de historias maravillosas Ote, me bajás de acá Yo no me bajo nada Porque la historia Que voy a contar Yo para mí Está buenísima Es divertida Es divertidísima ¿Ah, sí? Y está mortal Porque es la historia De un tipo común Bueno De un héroe anónimo Entendés Que bien podría ser De acá De este barrio Ajá Es la historia Del padre Atilio El cura de la parroquia Acá en la esquina Ay, ay, ay A ver si entiendo bien Vos querés divertir a la gente Sí Con la historia de un cura Sí Que los curas son gente Que se hace cura Para no divertirse Justamente, ¿no? O sea Vos quedate tranquilo Que ellos le buscan la vuelta Y se divierten De alguna manera Vos Quedate tranquilo Escuchame Sacrílico Escuchame una cosa Lo que yo te voy a decir Sí La historia de un cura La historia de un cura Puede ser emocionante Puede ser alecciona Pero divertida No ¿Y qué es divertido para vos? No sé Otra cosa Yo qué sé Sería divertido Agarrar un amigo granadero Justo el día de guardia Y obligarlo a tomar 14 litros de mate Con activia Por ejemplo ¿Verdad? Eso sería divertido Sería verle la cara A los dueños Del jabón en polvo Ultrawash ¿Verdad? Cada vez que antes Le cambia la numeración De teléfono Dado que tenían un shingle Que lo único En lo que consistía Eran decir El número telefónico ¿Cómo era el shingle? Haceme acordar 3500000 Ultrawash Perfecto Una cagada Pero no me pregunten Cómo funcionaba Es Uruguay ¿Verdad? Y Antel Le cambia la numeración Y se caga Todavía Y en la métrica Del shingle de Ultrawash Desde que ahora Lo tienen que modificar 30500000 Ultrawash Ya no entraba Muy bien en la métrica Y Antel Era un delirio Primer mundista Y este señores Montevideo Nueva York Nos merecemos Otro dígito Y el tipo De la cuenta Publicidad De Ultrawash Agarraba los pelos Para ver Cómo hacía Para meter El nuevo dígito Que ahora le quedaba 35500000 Ultrawash Al directorio De Antel No le importó La aberración musical Que hacían los dueños De la publicidad De Ultrawash Porque agarró Dijo Los dígitos son gratis Vamos a meter Un dígito más En todo el Uruguay Y el shingle Les pasó a quedar Ahora 2355000 0000000 Otra Woh Te das cuenta Era una canción Pasó a ser un rap O sea Eso es divertido No en la historia De un cura Bueno está bien Pero te la voy a contar De una manera diferente ¿Cómo la podés hacer divertida? A ver Porque en realidad No te la voy a contar yo ¿No? Te la vas a contar Y cantar Un coro Bueno eso Eso Va Me encanta Y encima Te vas a entusiasmar Cuando te diga Que es un coro De mujeres Pero muchísimo mejor Me encantan Las mujeres El coro De las hermanas Catalinas De acá de la esquina A ver A ver A ver Porque esto No 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 Esto merece Un momento De reflexión ¿No? Porque esto Cierra Y me realiza El concepto Más absoluto De la diversión Es la historia De un cura Pero contada Por monjas Con tu permiso Lo dejo con la historia Voy al fondo del escenario Me martillo Los dos testículos Y vuelvo No te martilles nada Si te vas a martillar algo Dejá todo limpio Por favor Te lo pido nada más Pero vení acá No te vayas Vení a escuchar La maravillosa Increíble historia Del padre Atilio El padre Atilio Tiene Pinta de bonachón De viola y macanudo De agregué Gordifrón Se le hace agua A la boca De tan solo pensar En los grandes banquetes De pascua y navidad Duvido 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 El padre Atilio Tiene Una gran obsesión Luchar contra el pecado Que trae la perdición Corrige a los muchachos De la desviación El vicio de las drogas Y la masturbación Duvido No admite ni una falta Que manche la moral Y monaguillos nuevos Que están por ingresar Detesta y aborrece Con furia celestial A todos los travestis Que están en bulevar Duvido 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 Pero porque se perdió Un niño en la fila 6 O sea Esto es un embole Comparado con esto Esto es tan embole Tan aburrido Comparado con esto La reunión de los jueves De Tupperware De mi tía Gladys Que es Las Vegas Controlas y todo ¿Entendés? Pero aparte no solo eso Vos estás contando La historia oficial La que vos te creíste La que te contaron Del padre Atilio ¿Entendés? Hay otra más Y yo conozco La verdadera historia Oculta de este hombre Vos mirá como cambia El orden de las piezas Y las solistas Y aparece la verdadera Historia oculta Del padre Atilio ¿Escuchá? ¿Escuchá? El padre Atilio Tiene pinta de bonachón De viola y macanudo De alegre gornifrón El padre Atilio Tiene una gran obsesión El vicio de las drogas Y la masturbación No, no, no Me hace agua la boca De tan solo pensar En monaguillos nuevos Que están por ingresar Sueña con un día Poderse levantar A todos los travestis Que están en bulevar El padre Atilio Tiene una doble moral Y la iglesia rompada Bajo la catedral Tiene una historia oscura Diabólica y atroz Pero le va a dar la misa Que lo perdone Dios Amén Amén ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!